La historia de mi vida Esta historia que cuento La historia más Se trata de la historia De mi vida Que cuando encontré En casa la felicidad Encontré en la calle A una verdadera querida Mi hermanazo de allá donde uno La quiero todo y la llevo dentro del corazón Tanto así que ahora forma parte de todo mi amor Lo que me pasa me está cruzando una desilusión Está acabando con mi vida Mi alma y mi sincero corazón La quiero tanto y esa es toda mi verdad Historia de mi vida Que a cualquiera de ustedes les puede pasar Cuando la busco Ella para mí siempre está Torte el día, la hora y el lugar La quiero tanto Sé que me quiere también Historia de mi vida Que a cualquiera puede suceder Historia triste Que ya no sé qué voy a hacer Porque tarde o temprano A una de las dos tengo que perder Hoy mi corazón se encuentra Sumido en un dilema Por tener a dos mujeres Y Dios mío Qué problema A mi esposa la quiero mucho Y yo la quiero con toda mi alma Pero con la querida viva Hay cosas que me roban la cara Ahora mi gente Hasta Río Indio El Manguito Hoy mi corazón se encuentra Sumido en un dilema Por tener a dos mujeres Y Dios mío Qué problema A mi esposa la quiero mucho Y yo la quiero con toda mi alma Pero con la querida viva Cositas que me roban la calma Mi corazón se encuentra Sumido en una situación Una cosita dice mi conciencia Otra dicta mi corazón Y yo no sé Yo no sé cómo acabar con esta pena Que está matando mi corazón Y yo no sé cómo acabar Con esta pena Que está matando mi corazón Para ti mi amor Ayuri Delgado Mi amor Te amo esposa mía Con esta pena Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que tengo Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que tengo Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que tengo Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que tengo Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que tengo Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que tengo Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que tengo A veces Que está acabando con mi vida, mi alma y mi sincero corazón Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que tengo Historia de mi vida que cualquiera de ustedes le puede pasar Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que tengo Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que tengo Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que tengo Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que tengo Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que tengo Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que tengo Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que tengo Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que tengo Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que tengo Bueno, mi corazón se encuentra Subido en una situación Una cosita dice mi conciencia, la otra dice mi corazón Y yo no sé, yo no sé cómo acabar con esta pena Está matando mi corazón Y yo no sé cómo acabar con esta pena Está matando mi corazón Está matando mi corazón Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que ten Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que ten Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que baila Ay, chichín Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que ten Qué lindas que son las flores, pero ninguna como la que ten Pégala, pégala, pégala Pégala, pégala, pégala Qué lindas que son las flores, pero kaum la que ten Oye, ey, ey! Gracias por ver el video.